Ya, el problema era el siguiente. Era, va, lo anoté en una hoja, y no sé dónde es la hoja, aquí está, aquí está. Ya, ejercicios. Estoy grabando, ¿cierto? Sí. Ya, decía, sea f de x igual a 2x menos 1, partido por x más 2. Entonces, demuestre, una partera, demuestre, lo voy a separar en parte A y parte B. ¡Oh, qué feo me quedó! ¡Qué horror, qué horror, qué horror! Demuestre, parte A, que existe f a la menos 1, y letra B, determine una expresión para f a la menos 1 de x. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ok. Ya. Entonces, solución. Hace poco, Santiago, si ahora, en vez de escuchar gallinas que se escuchaban en la mañana, ahora escucho puros autos. No, por eso no fue bueno el cambio. Ya, entonces, en la primera parte, para probar la existencia de la f a la menos 1, la existencia de la f a la menos 1, no es mostrarla, no es exhibir, esta es. ¿De acuerdo? Sino que es demostrar que la función, para demostrar, o sea, f a la menos 1 existe, si solo si f es biyectiva. Biyectiva. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para probar que la función inversa existe, tenemos que probar dos cosas. que f es inyectiva, o 1 a 1, que es lo mismo, y tenemos que probar que es epiyectiva o sobre. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la función es inyectiva, acordémonos que si x1 y x2 pertenecen al dominio de la función, por lo tanto, vamos a tener que encontrar el dominio de la función. Si f de x sub 1 es igual a f de x sub 2, implica que x sub 1 es igual a x sub 2. Si nosotros somos capaces de hacer esto, o sea, a partir de acá llegar a que x1 es igual a x2, entonces la función es inyectiva. Entonces, primero, eso es pregunta, f es inyectiva, no sabemos. Entonces, primero vamos a encontrar el dominio de la función. En este caso particular, dado que la función es una fracción, tenemos que preocuparnos que el denominador sea distinto de cero, ¿no es cierto? Porque ese sería el peligro si tenemos una función donde aparece una expresión que es una fracción. Lo de abajo no puede ser cero. Entonces, el x tiene que ser distinto del menos 2. Por lo tanto, el dominio de la función van a ser todos los reales, excepto el menos 2. ¿Ok? Entonces, sean x1 y x2 pertenecientes a los reales menos el menos 2. O sea, ni el x1 ni el x2 valen menos 2. Entonces, y suponemos que f de x1 es igual a f de x2. ¿Qué significa que f de x1 sea igual a f de x2? Significa que al reemplazarlo en esta expresión, nos da una igualdad. O sea, significa que 2 por x1 menos 1 partido por... A ver, hay alguien que quiere entrar... Espérenme, espérenme... Significa que f de x1 sería x1 más 2 y f de x2 es 2x2 menos 1 partido por x2 más 2. Ya, voy a seguir en la pizarra de acá al ladito, fundamentalmente para no borrar. Ya, para no borrar... Para no eliminar la definición de la función. Ya. Ok. Ya, entonces voy a seguir acá al ladito. Ok. Seguimos acá. ¿Qué implica esto? Fíjense acá. Nosotros podemos multiplicar esto cruzado, ¿por qué? Porque esto es una igualdad. No es una desigualdad. Por lo tanto, vamos a tener que 2x sub 1 menos 1, multiplicado por x sub 2 más 2, es lo mismo que 2x sub 2 menos 1, multiplicado por x sub 1 más 2. Y hacemos el producto de cada término con cada término. Entonces nos queda 2x1x2 más 4x1 menos x2 menos 2. Igual a 2x1x2 más 4x2 menos x1 menos 2. ¿De acuerdo? Si desarrollamos esto, fíjense, se simplifica este con este. Se simplifica el menos 2 con el menos 2. Y nos queda, y si pasamos para acá todo lo con x1, nos queda 4x1 más x1, nos queda 5x sub 1. Y este menos x sub 2 lo pasamos para acá, pasa a ser más x sub 2. Por lo tanto, 4x sub 2 más x sub 2 nos queda 5x sub 2. Y de aquí vamos a tener que necesariamente el x sub 1 es igual al x sub 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la función es inyectiva. Y con esto hemos probado la parte i nomás, la mitad, la primera propiedad que hace que esta función sea biyectiva. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, perfecto. Y ahora vamos a hacer la segunda. La segunda parte de la demostración. Segunda parte de la demostración. La función f es sobreyectiva. Sobreyectiva. ¿Al cuando una función es sobreyectiva o epiyectiva? Supongamos que f en este momento está definida de los reales menos el menos 2 en los reales, ¿no es cierto? No sabemos. En algún subconjunto de los reales. No sabemos a dónde va a parar. Definida desde ahí hasta un conjunto B, subconjunto de los reales. ¿Ya? Entonces, dado que tenemos la función definida de r menos 2 en subconjunto B, subconjunto de los reales, nosotros, dado que no sabemos cuánto es el conjunto B, tenemos que asumirlo porque en el enunciado del ejercicio dice f definida de los reales en los reales. Si no me equivoco. En el enunciado original. Por lo tanto, para que una función sea sobreyectiva, significa que para todo y que pertenece a este conjunto, existe un x perteneciente al dominio, tal que f de ese x, que sabemos que existe, nos da el y. Esa es la primera. Y esto que está acá, la traducción más aterrizada, es equivalente a decir que el recorrido de la función es todo el conjunto de llegada. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, vamos a calcular el recorrido de la función. ¿Qué cosa es el recorrido de la función? Acordémonos, ¿cómo lo hacíamos? Nosotros llamábamos y a la f de x, ¿y qué hacíamos? Despejábamos x en función de y. Entonces nos va a quedar x más 2 por y, igual a 2x menos 1. ¿Cierto? Si hay alguna pregunta, me dicen. ¿Y qué significa esto? Fíjense que como el objetivo es despejar x en función de y, vamos a dejar todo lo con x a un lado. Y todo lo con y al otro lado, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos factorizar por x? Factor de y menos 2, igual a menos 1 menos 2y. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, estimados? ¿Sí o no? Voy a tomar agüita. Hace calor. Y ahora, ahí está el término que está multiplicando el x, pasa para el otro lado dividiendo, entonces nos queda esto que está acá. Y hemos despejado x en función de y. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver en esta expresión si hay peligro en alguna parte. Cuando digo de peligro, peligro es si la expresión es fracción, tenemos que preocuparnos que el denominador sea distinto de 0. Entonces vamos a tener que y menos 2, que es el denominador, tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, el y tiene que ser distinto de 2. Ojo con esto. Vamos a tener que el recorrido de la función. El recorrido de la función van a ser todos los reales excepto el 2. Por lo tanto, si nosotros definimos la función de aquí a acá, esta función no sería sobreyectiva o epiyectiva. Entonces, esto es importante. Entonces, si f la definimos de los reales menos el menos 2 en los reales, la función no es sobreyectiva o epi. Voy a escribir el abreviado, pero eso es sobreyectiva o epi. No, no es. Pero, si nosotros definimos la función, si la función la definimos de los reales en el menos 2 hasta los reales menos el 2, aquí la función sí es sobreyectiva o epiyectiva. Son los dos nombres. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Fíjense que, ojo con esto, porque siendo la función, la expresión algebraica que representa la función la misma, va a depender de dónde uno la esté definiendo para poder nosotros decidir si es o no es, en este caso, sobreyectiva. Cuando uno analiza la sobreyectividad o la epiyectividad, uno tiene que mirar el conjunto donde va a llegar. Donde va a llegar. En este caso, si la función la definimos de acá, de los reales menos el menos 2 en los reales, la función no es sobreyectiva o epiyectiva. Pero si la definimos de esta manera, sí es. ¿Qué nos interesa a nosotros? Nos interesa usar el recorrido como igual al conjunto de llegada. ¿Por qué? Porque si son iguales, vamos a tener que la función es sobreyectiva. Por lo tanto, en este escenario, F definida de los reales menos el menos 2 en los reales menos el 2, F es biyectiva. Porque ya habíamos visto que era inyectiva, por lo tanto es biyectiva. Si la función es biyectiva, existe F a la menos 1. Que era lo que nosotros se nos estaba pidiendo que demostremos. ¿De acuerdo? Cuando uno analiza, ojo, si uno está, a ver, así como un, como un, recuerda, como una síntesis más bien. Si uno está analizando, por ejemplo, una función que va de un A en los reales, en un B en los reales, y uno analiza la inyectividad, ahora lo voy a escribir como abreviado, si uno está analizando la inyectividad, tiene que fijarse en el conjunto que está acá, en el A. Si uno analiza la epiyectividad o sobre, tiene que fijarse en este conjunto que está acá. ¿De acuerdo? Se tiene que fijar acá. ¿Ya? Ya. Ahora, una vez que nosotros ya hemos probado, entonces, para concluir, una función, dada una función, existe F a la menos 1 solamente cuando la función es biyectiva. ¿De acuerdo? De lo contrario, no existe F a la menos 1. Nosotros acabamos de probar que la función definida de los reales menos el menos 2, en los reales menos el 2, es biyectiva. Es biyectiva, por lo tanto, biyectiva, por lo tanto, ¿Alguien quiere entrar, parece? ¿O no? ¿No? Ya. Es biyectiva, por lo tanto, existe F a la menos 1. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿Cómo encontramos F a la menos 1 de X? La expresión que representa. De la misma manera que antes. Llamábamos Y a la F de X, y Y era igual a 2X menos 1, un poco de trabajo que ya habíamos hecho, porque se ocupa lo mismo, y despejamos X en función de Y. Entonces, lo mismo que para ver el recorrido de la función. Entonces, tenemos que X va a ser igual a menos 1 menos 2Y, partido por Y menos 2, y acordémonos que la X la cambiamos por la Y, y la Y la cambiamos por la X, ¿Se acuerdan? Vamos a hacer la Y, vamos a hacer la X, ¿Ya? Y después, esta la cambiamos por F a la menos 1 de X, va a ser igual a menos 1 menos 2X, partido por X menos 2. Por lo tanto, esto que está acá estimado, corresponde a lo solicitado. O sea, F a la menos 1 de X, va a ser igual a menos 1 menos 2X, partido por X menos 2. Fíjense que la función F, está definida de los reales menos el menos 2, en los reales menos el 2. Y la función inversa, está definida de este, de los reales menos el 2, en los reales menos el menos 2. O sea, la función F está definida del conjunto A, en un conjunto B, la función inversa, se define del conjunto B, en el conjunto A. ¿De acuerdo? Ya, ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Timaos? ¿Timaos? No, profe. ¿No? Ok. Ya. ¿Cómo les fue con el segundo desafío? Yo les pregunto, molesté, me pongo a hacerlo yo, pero lo que pasa es que, pero igual me gustaría saber respuestas, así que voy a preguntar focalizado. Y si algún alumno, por A, ese motivo, no lo pudo hacer, no pasa nada. Se me dice, no, profe, no lo pude hacer, no alcancé o no, no pude hacerlo. ¿Ya? Ok. Entonces, problema 2, que era resolver la inequación X menos A menor que 1, ¿cierto? Donde A, se dice que pertenece a los reales, no más. A ver, les voy a preguntar focalizado, a ver cómo anduvo la cosa. Al azar. Ah, sí, Damián Álvarez, ¿pudo resolver esta inequación? Estimado Damián Álvarez. No, no, no pude resolverla. No? Ok. Fabiana Campos, ¿llegó algo? No, pero sí. No, ¿tuvieron otras clases o qué? O se fueron de shopping, dado que no estamos en cuarentena. ¿Tuvieron clases? Cuéntenme, ¿tenían clases o no? No. Yo creo que ya están tan cansados que ya como que quedan pocas fuerzas. Pero tienen que avanzar nomás porque ya nos queda lo menos. Jaime González. Don Jaime, ¿pudo hacerlo o no? No, profe, es que no no estoy al al 100% claro con esa materia, entonces está con mucha duda. Yeah, ya, hagámoslo juntos entonces. ¿Alguien pudo hacer algo? ¿Llegó alguna respuesta por esas casualidades de la vida? No? Ya, hagámoslo juntos entonces. Ya, no se preocupen, estimados. Yo entiendo, yo entiendo que están agotados. A ver, primero, siempre acordémonos nosotros, si padece a valor absoluto de algo menor que un número, ojo, hay que ver si ese número es positivo o negativo, si fuera, por ejemplo, así como un paréntesis, si fuera, por ejemplo, X menos A menor que un número que sabemos que es negativo, el menos 3, automáticamente, ¿cuál es la solución de esta inequación? Valor absoluto de algo, ¿puede ser menor que un número negativo? Nunca, ¿no es cierto? Porque el valor absoluto de algo siempre es mayor o igual que cero, ¿cierto? Siempre es mayor o igual que cero, por lo tanto, acá la solución al tiro del conjunto vacío, no hay ningún X tal que un valor absoluto pueda ser menor que un número negativo, ¿de acuerdo? Fin del paréntesis, aprovechando el ejercicio. Bueno, y acordémonos de una propiedad que nos dice que si tenemos valor absoluto de algo menor o igual que un número, positivo, por supuesto, porque si no, ese número si fuera negativo pasaría esto, vamos a tener que menos A es menor o igual que lo de adentro, menor o igual que A. Eso que está escrito ahí, estimados, es equivalente a tener menos A menor o igual que este y lo de adentro menor o igual que A, ¿de acuerdo? Esta propiedad ustedes la pueden resolver así o usando usando lo que está acá abajo. Y en este caso, si usan lo de abajo, la solución final va a ser la solución Y intersectada con la solución 2Y. Ojo que este ejercicio tiene más que ver con la materia que entra en la prueba del próximo jueves, porque obviamente estas no son funciones, aquí no estamos con funciones. Entonces, si ustedes se fijan, observan valor absoluto de X menos A menor que 1, vamos a usar la primera, ya vamos a usar esta. Cualquiera de las dos sirve. Vamos a hacerlo así como un conjunto. Entonces, ¿qué nos dice? Vamos a tener menos 1 menor o igual que X menos A menor que 1, ¿cierto? Sea lo que sea que aparece acá, siempre y cuando sea esto positivo. ¿Ya? Y como queremos dejar solito, perdón, puse igual, como donde es estricto uno copia el estricto, ¿no es cierto? Como queremos dejar solito el X, sumamos a ambos lados A, nos queda menos 1 más A menor que X menor que 1 más A. ¿De acuerdo? Entonces, la solución del ejercicio sería los X pertenecientes al intervalo de menos 1 más A hasta el 1 más A. ¿Se fijan? Si nosotros tuviéramos que graficar esto en la recta, fíjense, nosotros no tenemos idea del valor de A. ¿Cierto? Lo único que sabemos es que es un número, cualquiera. Entonces, como no sabemos, no sabemos si esto, a ver, ¿sabemos si esto es positivo o negativo? No tenemos idea, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros podemos saber, estimados, o tendríamos que tomar algunos casos, si a esta los reales? Nosotros sabemos por la ley de, me parece, esa matricotomía, que si uno toma un número real, tiene tres alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas para ese número real? Que sea cero o negativo o positivo. Que A sea igual a cero o que A sea menor que cero o que A sea mayor que cero. ¿Cierto? Entonces, para nosotros visualizar, o sea, esta sería la solución del intervalo sin hacer ningún análisis, pero a veces puede ser interesante hacer el análisis para poder ubicar dónde están ubicados estos numeritos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso vamos a aprovechar. Entonces, vamos a ubicar acá el cero. ¿Qué pasaría en el primer caso? Si A fuese igual a cero, ¿cuál sería la solución? sería el intervalo de menos uno a uno, ¿cierto? ¿Sí? Y la gráfica de ese sería en chiquitito simplemente de menos uno abierto ahí y abierto ahí. Sería eso que está ¿cierto? Ese sería en el primer caso en que el A fuese cero. ¿Qué pasa en el segundo caso? En el segundo caso, si A es menor que cero si A es menor que cero ¿qué podemos decir respecto de uno más A? Para decir ¿qué pasa con uno más A a esta desigualdad? Le sumamos uno, nos queda que uno más A va a ser menor que uno. ¿Cierto? Y es lo único que sabemos que uno más A es menor que uno. No sabemos nada más. ¿Qué pasa con si tenemos que A es menor que cero? ¿Cómo formamos esta otra expresión? Fíjese que la idea es irla formando. Le restamos uno a ambos lados. Entonces nos queda menos uno más A menor que menos uno. ¿Me están siguiendo estimados? La idea de lo que estamos haciendo. Entonces a nivel gráfico ¿cómo dibujaríamos esto? aquí está el cero. Uno más A es menor que uno. Y menos uno más A es menor que menos uno. Tenemos el menos uno. Tenemos el uno. ¿Dónde está? ¿Este lo podemos ubicar claramente? Sí. ¿Sí o no? Sería un valor que está por acá. Este sería menos uno más A. ¿Cierto? ¿Y dónde ubicaríamos el uno más A? Podría estar en este pedacito o podría estar en este pedacito ¿Cierto? O podría estar en este o sea a ver lo que yo quiero estoy tratando de hacer dentro del cansancio que pueden tener A que me digan si eso está ubicado aquí aquí o acá estamos haciendo análisis este término ya lo ubicamos sabemos que está acá pero quiero que me ubique en este término ¿Dónde está ubicado el uno más A? ¿Podrá estar ubicado acá? ¿Podría estar ubicado acá? ¿En el romano? ¿En el cuál? repítamelo porque dice que es menor que uno ojo en el uno romano puede estar nosotros estamos acá en que A es menor que cero ¿Dónde? ¿En el uno romano? ¿Podría estar en el uno romano? Ya no sé A ver uno más A tiene que ser un número menor que uno por lo tanto sabemos que puede estar en cualquiera de estas tres regiones en el tres romano en el dos romano o en el uno romano entonces la pregunta es ¿Podrá estar en el uno romano o sea entre cero y uno? ¿Qué sabemos? Que la es un número negativo menor que cero y además sabemos que uno más A es menor que uno por lo tanto ¿Podría estar aquí? Sí Sí podría estar aquí ¿Podría estar entre menos uno y cero? Sí ¿También no es cierto? ¿Podría estar acá? También ¿También? Claro que sí porque cumple con la condición de que es menor que uno lo que nos interesa es que esté ubicado acá por lo tanto el uno menos el uno más A arbitrariamente nosotros lo podríamos ubicar en cualquiera de estas regiones pero siempre un número más grande que menos uno más A o sea podría estar ahí por ejemplo uno más A siempre tiene que ser mayor acuérdense que los intervalos se escriben aquí está ubicado un número que es menor que este ¿De acuerdo? por lo tanto simplemente podríamos considerar que esa es la solución si el A es menor que cero ¿Ya? ¿Qué pasa ahora si el A es mayor que cero? Estamos en el tercer caso vamos a borrar este caso y este caso si el A es mayor que cero podemos como queremos formar el uno más A y el uno menos A podemos aquí restarle uno ¿Cierto? Eso sería menos uno perdón más menos uno menos uno más A mayor que menos uno ¿Cierto? Primera observación este numerito es un número mayor que menos uno después como A es mayor que cero vamos a formar el uno más A entonces le tenemos que sumar uno a ambos lados y el A más uno es mayor que uno entonces si nosotros queremos dibujar esto en la recta tenemos el menos uno y tenemos el uno entonces menos uno más A es mayor que menos uno O sea podría estar el menos uno más A podría estar en cualquier parte de aquí para acá ¿Cierto? En cualquier parte de acá podría estar el menos uno más A ¿De acuerdo? Dice que es mayor que menos uno y el A más uno tiene que ser mayor que uno o sea el A más uno tiene necesariamente que estar ubicado acá entonces ubicamos el A más uno o lo mismo que uno más A el menos uno más A tiene que ser menor que este por lo tanto lo podemos ubicar en cualquier sector de este pedacito podría estar por ejemplo acá ¿De acuerdo? entonces ¿Cuál sería la representación de esta solución? Sería este intervalo que está acá ¿Ok? Por lo tanto en términos generales este ejercicio en particular con un parámetro tenemos que hacer los distintos análisis respecto del parámetro entonces la pregunta natural que uno sería ¿Ya profe? ¿Y qué pasa si aparece otro parámetro en el baile? Supongamos en el baile Supongamos que aparezca algo así X menos A menor que B ¿Cómo podríamos nosotros visualizar esto? Bueno tendríamos que tomar dado que A y B son números reales tenemos que tomar tenemos que establecer ustedes en la parte en un teorema que se va a hacer la ley de trigotomía si ustedes tienen dos números reales también van a poder hacer van a tener tres alternativas ¿Cierto? O esto o esto o esta que A sea igual a B entonces ahí tendrían que jugar un ver qué pasa que A sea menor que B o que B perdón o que el A sea mayor que B ¿Cierto? No hay otra alternativa dado dos números reales se cumple una y solo una de estas con lo tanto para poder resolver esta inequación tendríamos necesariamente que analizar lo que pasa acá ¿Cierto? en estas situaciones y fíjense que acá se produciría lo mismo digamos ustedes después lo trabajan y ubican en la recta real o sea claramente nos quedaría acá que el X va a estar entre A más B y A menos B ¿Cierto? Por lo tanto la solución de esta inequación a nivel analítico sería el intervalo entre A menos B ah perdón entre A menos B y A más B ¿Cierto? ¿Ya? Y estos valores van a estar ubicados en la recta real dependiendo de cuál sea la relación que existe entre los valores de A y B ¿Ok? ¿Ya? ¿Hay alguna duda estimados respecto de algún ejercicio específico o algún cualquier cosa que me quieran preguntar incluso me pueden hacer preguntas respecto de algún ejercicio para la prueba del otro jueves si no seguimos con funciones ¿No? Ya miren les voy a proyectar ahora en realidad se las voy a enviar por el chat la prueba la prueba de funciones del semestre pasado que seguramente muchos de ustedes ya la tienen pero si no se las voy a se las voy a eh pero un poquito un poquito de eso eh les voy a subir el archivo denme un minuto un minuto un minuto pueden descansar ah un ratito aquí está y viene con respuesta ya esta fue una prueba de alternativas pero lo interesante es que analicemos vamos a analizar les llegó ¿no es cierto? para que la bajen les llegó por el chat sí profe sí profe ya gracias no hay de qué les voy a proyectar ahora eh vamos a proyectarla para discutir algunos ejercicios ya ya acá está por ejemplo miren ustedes a ver esta es la evaluación número 4 para cada uno de los siguientes ejercicios justifique matemáticamente cada una de sus afirmaciones ¿ya? cuando uno dice justifique matemáticamente es que normalmente esto si es una prueba de desarrollo uno tiene que eh argumentar eh eh la respuesta ¿ya? parece que no está con respuestas esta bueno déjame mirar al final eh no no sale con respuesta ya no tiene la respuesta no importa eh sea f vamos a ir analizando lo que solamente las funciones que es hasta donde nosotros llevamos en la batería obviamente las otras las vamos a analizar después la próxima semana sea f una función real determinada por y igual a f de x para cada a que pertenece al dominio de la función que representa f de a si ustedes se fijan en este enunciado no aparece dado explícitamente lo que es f de x sino que se habla de una representación solamente ah perdón no hay ninguna no hay ninguna representación solamente se entrega esa información y igual a f de x desconocemos qué cosa es f de x entonces ¿qué representa f de a? f evaluado en a veamos f evaluado en a es el dominio de x igual a a no, no es cierto porque f evaluado en a es la función evaluado en ese número o sea en el fondo ¿qué numerito es este que está acá? es la imagen de a a través de la función f o sea no es la alternativa a déjame sacar mi lápiz masami seguramente usted está con el celular si es que está con el celular a ver ¿ustedes tienen whatsapp o no? ¿alguien conoce a masami para que se le envíe por por whatsapp? chicos se quedan callados ustedes de bachillerato son súper competitivos a mí me lo habían dicho a mí igual ¿no les sale? ¿existe un whatsapp? la mandaron ¿la mandaron? ya está resuelto entonces ¿sí? ya espero no sé si le llevo masami ¿está resuelto? ya la Gabriela Acuña dijo gracias ¿sí? ya fantástico muchas gracias estimada ya entonces ¿qué cosa representa FDA? primero obviamente si la función está definida de los reales en los reales este es un número ¿cierto? que es la función evaluada en el punto A FDA es el dominio de x igual a a no para nada x igual a a es la preimagen de FDA ojo la función toma un A y lo manda a un FDA ¿de acuerdo? la función toma este A y lo manda a otro número que es FDA entonces x igual a a es la preimagen de FDA no x igual a a es la preimagen de FDA no FDA es la imagen de la función F no ¿por qué? porque si hubiese dicho FDA es la imagen de la función F evaluado en A sería correcta FDA es la imagen de A sí eso es el codominio de F en x igual a A es FDA entonces para responder esto ustedes tienen que cuando recién empezamos a ver las funciones vimos vimos las definiciones de lo que era dominio codomino etcétera ya para que le echen un vistazo por lo tanto la correcta es la pregunta la pregunta D la letra D en la pregunta 2 no la vamos a poder ver ahora porque esto es trigonometría ¿de acuerdo? entonces eso para después pregunta 2 pendiente pregunta 3 ¿cuál de las siguientes gráficas representa la gráfica de una función? nosotros en la primera clase de funciones yo les expliqué a ustedes que gráficamente uno podía visualizar una función si es que uno trazaba una recta paralela al eje y y en todas partes del dominio de la función cortaba la gráfica de la función era cortada en un solo punto entonces si ustedes se fijan por ejemplo en esta azulita que corresponde a la gráfica de una función dice ¿cuál de las siguientes gráficas representa la gráfica de una función? si nosotros tenemos una paralela y ¿en cuántos puntos corta la gráfica esta recta? en un solo punto si tiramos una i en un solo punto si tiramos una i una bueno ya dejó de ser mi amigo esto no me quiere escribir también en un solo punto ahí en un solo punto ¿se fijan? cualquier recta paralela al eje i corta en un solo punto a la gráfica de la relación porque todavía no sabemos si es función si eso pasa en todas las rectas paralelas al eje i o sea lo que digo que pasa es que corta en un solo punto a la gráfica de la función significa significa que esa es función ¿de acuerdo? por lo tanto esta si es función ¿ok? ahí hay un si que va a aparecer después o sea esta que está acá si es función esta que está acá tiramos una línea pero inmediatamente tenemos problema ¿no es cierto? porque corta la gráfica en un punto en dos puntos en tres puntos en cuatro puntos si es más de uno inmediatamente no es función ojo aunque exista por ahí una paralela que corte en un punto por ejemplo bueno en este caso no se da pero si cortar en un punto la idea es que para todas las rectas que son paralelas al eje Y tienen que intersectar en a lo más un punto a la gráfica de la función para que esa sea una función podría no intersectar en ninguno pero a lo más tiene que ser en un punto si de repente encuentran una recta que corta en dos puntos automáticamente no funciona veamos esta otra que está acá fíjense si trazamos esta recta corta en un punto si trazamos esta otra recta para acá aquí corta en un punto porque el dibujo cuando está ennegrecido significa que toma esta curvita que está acá toma ese valor acá cuando está huequito significa que no lo toma o sea lo que quiero decir es lo siguiente por ejemplo supongan que esto sea un número dos y supongan que esto sea el número uno y supongan que este valor es menos tres a ver aprovechemos el ejercicio ¿cuánto es f evaluado en menos tres? ¿cuánto vale? pensando solo en esta gráfica según esa gráfica ¿cuánto es f evaluado en menos tres? ¿cuánto vale f evaluado en menos tres? mirando el dibujo miren uno toma el menos tres ¿cuál es la imagen del menos tres? no es el menos uno porque este está aquí abajo perdón el uno ahí arriba es dos f evaluado en menos tres nos da dos por eso porque está ennegrecido ya les quería explicar eso que está ahí ¿ya? estoy poniendo un ejemplo aprovechándome de este dibujo solamente ¿ya? bien esta que está acá es función hacemos la misma cosa a nivel gráfico tiramos una recta corta en un solo punto si tiramos una recta justo ahí corta en un solo punto que es este que está acá si tiramos otra recta por acá también corta en un solo punto etcétera por lo tanto esta que está acá también sí es función luego ¿cuál de las siguientes gráficas representa la función? la número uno y la número tres romano ¿ok? ¿qué es la letra B? ¿alguna pregunta? ya miren lo siguiente sea F definido el conjunto A en el conjunto del menos tres al cinco sobreyectiva aquí no hay que probar nada aquí nos están diciendo que es sobreyectiva o EPI ¿qué significa que esta función de este conjunto A en este sea sobreyectiva? significa primero al tiro inmediatamente significa que el recorrido de la función aquí es igual a este conjunto al intervalo del menos tres cinco para que una función sea epiyectiva o epiyectiva sobreyectiva o epiyectiva el recorrido de la función tiene que ser todo este conjunto ¿de acuerdo? ya esto es importante a ojo con esto porque aquí hay alguna cosa como bien conceptual bonito este ejercicio como nos está escribiendo el lápiz de nuevo le voy a sacar una foto y nos vamos a ir a la pizarra para escribirlo con calma para hacerlo con calma ¿me dan cuenta? que no hay tradición acá ya entonces bueno vamos a ir a la pizarra voy a escribir ahí el problema el problema número cuatro dice F definida del conjunto A en el conjunto de menos tres al cinco afirman que es sobreyectiva es sobreyectiva o epiyectiva que es lo mismo sobreyectiva y preguntan ¿qué cosa es A? y uno dice oh my god y dan la función fdx y uno dice pucha lo único yo puedo decir si es sobreyectiva ¿qué significa eso? significa automáticamente que sabemos que el recorrido de la función es este conjunto ¿de acuerdo? si el recorrido de la función es este conjunto significa que si esto es I el I pertenece al recorrido de la función ¿qué estamos diciendo con esto? que el I está entre menos tres y cinco ¿pero qué cosa es I? ¿qué cosa es I? ah nosotros sabemos que I es menos tres X menos bonito este ejercicio yo le pondré un asterisco muy lindo esto es I ¿cierto? pero para saber A fíjense que A es el dominio de la función o sea en el fondo es el conjunto en el que se mueven las X por lo tanto nos interesa a nosotros encontrar en qué conjunto se mueve esta X entonces ¿qué hacemos? si tenemos esto despejamos la X entonces por ejemplo sumamos uno a ambos lados nos queda menos tres más uno nos queda menos dos menor que menos tres X menos uno más uno que sería menos tres X menor o igual que cinco más uno que es seis ¿no es cierto? y después multiplicamos todo por menos un tercio por lo tanto se dan vuelta los símbolos menos un tercio por menos dos nos queda dos tercios menos tres X por menos un tercio nos queda X y seis por menos un tercio nos queda menos dos por lo tanto al tiro ¿cuál sería el conjunto A? es el conjunto donde se mueven las X o sea X mayor o igual que menos dos o sea sería desde el menos dos hasta el dos tercios abierto miren qué bonito acuérdense que las X se mueven en el dominio y las Y se mueven en el recorrido ¿ya? del menos dos al menos dos tercios ¿se entendió? ¿sí? ya volvamos al al enunciado del ejercicio acá fijan del menos dos al dos tercios nos dio eso ¿cierto? del menos dos al dos tercios del menos dos al dos tercios abierto ¿de acuerdo? ¿ya? sigamos ustedes no se han dado cuenta pero en el fondo estamos haciendo ejercicio y si ustedes observan bien estamos trabajando full con inequaciones que es materia que entra en la prueba del próximo jueves implícitamente estamos resolviendo inequaciones ya veamos la pregunta cinco dice si f es una función real tal que f evaluado en x más uno igual a ocho x menos dos entonces f de x aquí es igual miren que chévere ¿por qué? chévere así chévere tenga f de uno ¿cierto? f de algo ¿qué le hace f a algo? ¿se fijan? la pregunta que me hacen ¿qué le hace f a un algo cualquiera? algo no me dejo escribir pero puede aparecer entonces ah pero nosotros la única información que nosotros tenemos en este ejercicio es que f de x más uno es ocho x menos dos pero a nosotros no nos interesa saber lo que es f evaluado en x más uno sino que nos interesa saber lo que le hace f a cualquier variable a una variable entonces listo entonces definimos sea u sea u fíjense de acá sea u igual lo que está en el argumento de la función lo definimos como u x más uno entonces fíjense ¿qué cosa va a ser f de u? va a ser ocho por x ah pero yo quiero tener todo en función de u de mi variable si ustedes despejan de acá a la x les queda que x es igual a u menos uno ¿no es cierto? entonces f de u va a ser igual a ocho fíjense multiplicado por la x pero ya vimos que la x era igual a ¿qué cosa? a u menos uno ¿cómo va a arreglar? voy a cambiar también la punta del lápiz a ver si ahí se mejora esto porque me está dejando de trabajar bien el x es u menos uno por lo tanto aquí sería ocho multiplicado por u menos uno otra vez otra vez ya a ver la pizarra nomás se demoró mucho en activar ah ya ahí se activó ya de nuevo entonces u menos uno ah destrucción más grande no importa nos vamos a la pizarra vamos a la pizarra vamos a la pizarra ya teníamos en la pregunta número cinco teníamos que f de x más uno es igual a ocho x menos dos y la pregunta es ¿cuánto es f de x? nosotros aquí dijimos vamos a definir una variable auxiliar que va a ser igual al argumento de la f y de acá despejamos la x menos uno ok entonces ¿qué significa esto? que vamos a traspasar todo esto con u f de u va a ser ocho por el x pero ¿qué cosa es el x? es u menos uno menos dos entonces esto va a ser igual a ocho u menos ocho menos dos entonces va a ser ocho u menos diez ¿de acuerdo? entonces ¿a qué hemos llegado? que f de algo es ocho veces el algo menos diez por lo tanto ¿a qué va a ser igual a f de x? el algo en este caso ahora es x va a ser f de algo que dice la fórmula multiplique ese algo por ocho y réstele diez f de x multiplique por ocho y réstele diez ¿de acuerdo? por lo tanto esa es la respuesta f de x es ocho x menos diez ¿de acuerdo a esto? ¿qué cosa sería f de m menos uno? aquí los pillé ¿a qué sería igual? la misma cosa f de algo ocho por el algo menos diez o sea va a ser ocho por el algo menos diez entonces si uno desarrolla nos va a quedar ocho m menos ocho menos diez ocho m menos dieciocho ¿se fijan? ¿sí? ¿por qué? porque f de cualquier cosa va a ser ocho veces la cualquier cosa menos diez f de un uber a un uber va a ser ocho por el uber menos diez ¿de acuerdo? f de algo ocho por el algo menos diez ¿estamos? ¿se entendió? ya volvamos entonces a la prueba y ahí tenemos el ocho por el algo menos diez ¿se fijan? la pregunta cinco la seis ahora tenemos observen acá tenemos tres funciones reales la función f de x que es la raíz de x la función g de x que es x al cuadrado y la función h de x que es x partido por x menos uno el dominio de f más g menos h va a ser para poder sacar este dominio necesitamos sacar el dominio de cada una por separado ¿ya? entonces para eso ¿cuál es el dominio de f? se ve al tiro ¿no es cierto? como es una raíz tenemos que preocuparnos que el denominador sea mayor o igual que cero por lo tanto el dominio de f va a ser el intervalo desde el cero hasta el más infinito ¿cierto? ¿qué pasa con g? g es un polinomio x al cuadrado y no tiene restricciones los polinomios no tienen ningún problema así que son todos los reales ¿y cuál es el dominio de h? fíjense que h es un cociente tenemos que preocuparnos que x menos uno sea distinto de cero o sea x tiene que ser distinto de uno por lo tanto el dominio de h van a ser todos los reales menos el uno no es que ustedes no estén mirando mi lápiz no me está escribiendo el dominio de h son todos los reales menos uno entonces ¿cuál es el dominio de f más g menos h? va a ser el dominio de f intersectado con el dominio de g intersectado con el dominio de h ¿por qué? porque para que la nueva función que nos están pidiendo ¿cuál es la nueva función? sino que nos están diciendo hay una nueva función que se forma usando la función f de x más la función g de x menos la función h de x los x que esta función puede tomar van a ser todos los x tales que los puede tomar la f los puede tomar la g y los puede tomar la h por lo tanto el dominio de f más g menos h insisto va a ser la intersección de estos tres dominios para ver la intersección de estos tres lo que tenemos que hacer es denme un poco que el dominio de h eran todos los reales excepto el uno entonces tomamos simplemente dibujamos en una recta dibujamos los tres dominios y los intersectamos ¿no es cierto? entonces primero el dominio de f que va desde cero hasta el más infinito incluyendo el cero el dominio de g son todos los reales así que es una recta entera esto es el dominio de g y el dominio de h son todos los reales excepto el uno o sea el h lo voy a dibujar con otro color son todos los reales excepto el uno ¿de acuerdo? el uno no está donde se cruzan las tres líneas en este pedacito y en este pedacito ¿cierto? o sea el dominio de la intersección va a ser desde el cero hasta el más infinito quitándole el uno o sea desde el cero al más infinito que son los reales positivos con el cero unión al cero por eso esto es del cero al más infinito quitándole el uno y esa es la correcta ¿estamos de acuerdo? ¿ya? bien ¿qué les voy a pedir a ustedes ahora? no ahora porque ya no nos queda tiempo de clase pero les voy a pedir a ver las herramientas que ustedes tienen hasta ahora pueden hacer les voy a decir ¿cuáles son los ejercicios que ustedes podrían ya empezar a trabajar digamos cuando tengan un tiempo y ganas el número 7 el 8 el 9 7, 8, 9 el 10 el 11 el 12 el 13 o en todos los demás el único que dejamos fuera fue uno donde aparece una cosa con trigonometría aunque igual podríamos haber trabajado sin necesidad meternos en trigonometría pero lo trabajamos juntos o sea al final esta prueba de estimados que corresponde el equivalente a la prueba 4 de ustedes pero yo creo que a lo mejor como estamos un poquito yo creo que la prueba 4 de ustedes de funciones que viene después de la prueba que viene a la otra va a involucrar más funciones que las que aparecen acá yo creo que va a involucrar también exponenciales y logarítmicas ya pero bueno ahí cuando corresponda les informo pero ustedes ya están capacitados para hacer en el fondo la prueba entera del semestre pasado que les acabo de enviar ya pero bueno yo sé que ustedes están focalizados en estudiar para la prueba del jueves así que está bien no hay problema que les acabo de enviar